No hay ejército que pueda tomar un bar siempre abarrotado de solos. De mesa en mesa pasa el diario, se trenzan las parejas. Una bola o una carta tuercen los insultos de varones que del trabajo van a casa. Casa de botellas en fila, y dominó. Una cabeza de toro con ocho de acrílico, fórmica blanca, imitación madera, sexta diario, y una cabina de telefónica, con un ovni verde y celeste, abajo del ventilador. Maricas de tan varones, cuelgan el tiempo de sus muñecas, y se especializan en extraterrestres, desde que Crónica saca notas diarias sobre Rockwell, el triángulo de las Bermudas, y un vitorco. La genética es un truco de carta. La revolución es romper los biblios, y que no haya más una dentro y una fuera. Es calarse el frío, y saber que casa no es hasta donde llegan los ojos. Casa sigue y sigue, igual que el frío. Gracias. 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 Gracias.